Para cambiar el look, siempre lo mejor es un accesorio de joyería, ¿no? Y entonces, en esta ocasión les tengo una sorpresa muy padre. Vamos a ver de qué se trata. Kenneth J. Lane llega a Saks Fifth Avenue Santa Fe y conocimos al director ejecutivo, Chris Shepard. ¿Cuéntanos acerca de esta firma de joyería? Empezó hace 50 años con el diseñador Kenneth J. Lane, quien trabajaba con Roger Vivier. Lane tuvo la idea de tomar los retazos de tela, piel y pedazos de pedrería y armar piezas que pronto fueron todo un éxito. ¿Cómo describes las piezas de la colección? Tenemos una gran variedad. Manejamos varias colecciones, desde piezas clásicas hasta diseños muy trendy. Elementos que puedes usar para un evento elegante o con un outfit casual. El collar que estás usando se ve bien con una blusa casual, como lo traes, o un vestido para salir por la noche. Dijiste que hay varias colecciones. El anillo que traigo es Art Deco. Platícanos de estas líneas. ¿Cómo empezó a hacer esto? La colección Art Deco empezó hace más de 30 años. Kenneth se inspiró en joyería de aquella época que vio en algunos museos. Decidió crear piezas que fueran de acuerdo a su estilo, pero que sean representativas de esos tiempos. Es una línea que ha funcionado muy bien, es atemporal y versátil. ¿Nos puedes dar un consejo de moda? Yo opino que siempre hay que comprar piezas que te encantan, que usarás mucho y que te harán sentir bien. ¿Cuáles son las piezas favoritas? El collar de perlas de cristal que traes es el bestseller del momento. Yo llevo casi 20 años trabajando para la firma y uno de los accesorios más reconocidos fue un collar con un pendiente en forma de fresa. Ese fue y sigue siendo una sensación. Las celebridades son fanáticas de la marca, ¿no es así? Sí, muchas de ellas la usan en eventos de gala, alfombras rojas, videos o en sus conciertos, desde Miley Cyrus, Rihanna hasta Madonna. Barbara Bush también usa nuestras perlas. Tenemos una gran variedad de diseños para todos los gustos. Entonces ya saben, vénganse a dar una vuelta a Saks, a probarse y a ver cuál es el accesorio que más les gusta y pues, dense una vuelta. ¿Qué tal les gustó? Yo estaba fascinada porque de verdad tienen de todo tipo de cosas, así, todo, todo, todo. Collares, aretes, pulseras, todo. Y con una gran variedad, o sea, cada colección es muy diferente a la otra. Entonces como que se me hizo súper original y muy, muy padre. ¿Y para todas las edades o solamente para... ¿Y antemporales? Todas las edades, o sea, como nos platicó desde Barbara Bush, Madonna, Miley, y a lo usado en todos sus conciertos, alfombras rojas, cosas así. Entonces, y es muy accesible también. Entonces eso también es bueno. Sí, aparte el diseñador, bueno, el creador diseñó piezas para Jacqueline Onassis. Exacto. Y para esta Elizabeth Taylor. Entonces tiene como un estilo, pues, muy glamuroso. Clásico. Pero como muy aterrizado. Exacto. Hay de todo. O sea, sí te puedes ir por algo muy locochón. Tiene los, los como, los... Los cuernos. Los cuernos. Los colmillos, ¿no? Los colmillos, exacto. Los cuernos. Es que está de moda los cuernos. Entonces tiene un poquito de todo y tienen collares de perla súper clásicos. Este, y tienen las otras que yo traía que están increíbles. Y el anillo. Claro, te veías muy bien, ¿eh? Te veías increíble. Y el anillo me encantó. El anillo es ardeco. Tienen toda una colección también así. No, yo estaba feliz, estoy feliz, quiero ir por más. ¿Y dónde los podemos encontrar? En Saks, en Saks Santa Fe. ¿Compras algo de pieza? Todavía no. Le regalaron algunas cosas, pero acuérdate que nunca nos dice. Siempre agacha ese tipo de cosas, ¿no? Es para que lo sigan llevando. No, pues las traería, pues sí, sí, estaría tan peripollada. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.